Hay un artículo en el diario El País a propósito de un foro organizado por esa casa editorial titulado España 4040 y ha habido varios invitados. Esto se produce justamente pocas semanas después de aquella declaratoria unilateral de independencia por parte de Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas del territorio español, además declaratoria de independencia considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Español y lo cual obligó a que el gobierno central de Mariano Rajoy, del presidente conservador, tomara algunas competencias regionales de Cataluña y además están convocadas unas elecciones autonómicas o regionales para el próximo 21 de diciembre. Ha habido tradicionalmente en España esta discusión y aquí voy al punto. Manuel Valls, de origen español, además quien fuera primer ministro de Francia, en este foro se ha hecho la siguiente pregunta, España tiene que preguntarse qué es ser español. Esto no es cosa de poca monta, en España hay afanes independentistas no solamente en Cataluña sino los ha habido en el País Vasco, en la zona norte del país, los ha habido en menor medida en Galicia, en el noroeste, pero además ha sido España un país con muchísimas invasiones. Realmente eso sí es lo que se llamaría aquí en Estados Unidos, un melting pot. Ha pasado medio mundo por ahí, no solamente han estado los iberos, sino que después llegaron los visigodos en el siglo V y posteriormente fue invadida a gran parte de España por los musulmanes que fueron expulsados después, llegaron en el siglo VIII y fueron expulsados en 1492, de manera que ha pasado medio mundo por ahí. El imperio romano también estuvo en España durante dos siglos, del siglo I al III. ¿Qué es ser español? Yo creo que ser español es sentirse incómodo ante la idea de plantearse qué es ser español, es un signo de identidad muy importante de los españoles, que es un conflicto hablar de la españolidad como identidad o como nación. Y creo que los españoles no han hecho esta reflexión en democracia y no soy fan de los países pensándose mucho a sí mismos y construyendo estas identidades. Enseguida sale el sentimiento nacionalista, que desde luego siempre creo que tiene mucho más de negativo que de positivo. Entonces no soy una entusiasta de la idea de ponernos a sentar a reflexionar sobre la españolidad y construir una especie de discurso identitario. Dicho esto, en el contexto en el que se produce esta reflexión del ministro Valls, tiene otro sentido. Y es que es verdad que ahora mismo España tiene un conflicto político muy importante por el movimiento independentista catalán, que ha ganado una fuerza increíble y que la mitad de la población quiere la independencia, algo menos de la mitad, pero bueno, una parte muy importante. Y esto ha hecho que España se tenga que enfrentar a ese asunto, a esa crisis, pero también enfrentarse mucho a lo que ha sido su modelo territorial. Y yo creo que los españoles se sienten más cómodos con la idea de Estado que con la idea de Nación. Para empezar, porque España está formada por un conjunto de regiones en el que hay tres lenguas distintas, hay orígenes distintos, hay culturas distintas, pero es verdad que con la historia ha acabado habiendo mucha cohesión y existe esta lengua barniz, que es el español, y una historia común. Entonces, debido a esto y a una dictadura que duró 40 años, aunque haya ya 40 años que haya acabado, hace que el concepto de nacionalidad no es cómodo. Entonces yo creo que es más interesante una reflexión sobre el modelo de Estado. Y creo que la cohesión en España, lo que une a España, aparte de la historia, es el querer tener un Estado más o menos socioeconómicamente cohesionado, con unos valores democráticos comunes, y con un cierto equilibrio económico territorial, y con una defensa de las libertades, de los derechos civiles, en los que se ha avanzado muchísimo en España, y podría tomar ese tipo de bandera identitaria. Veo muy oportuna y muy conveniente esa reflexión. Usted acaba de estar en España, es curioso este sentimiento de muchos españoles, de la mayoría de los españoles, porque parte de ser español es querer a España, pero tenerle también cierta bronca a España. Incluso hay un verso de Jaime Gil de Viedma, un poeta fallecido reciente, muy famoso, que dice algo así como, de todas las historias de la historia, la peor es la historia de España, porque siempre termina mal. Sí, y este término que aprendí estando ya, hispanofobia, ¿verdad? Que es como este, no es odio, pero esta bronca que tienen los españoles consigo mismos. Parece que están traumatizados por su historia, principalmente reciente. Leyendo muy por encima, hay varios episodios en los últimos, qué sé yo, 150 años que han resultado traumatizantes para los españoles, la guerra con Estados Unidos, donde perdieron sus últimas colonias. En 1898. En 1898, luego, por supuesto, la guerra civil, luego la dictadura de 40 años, y la transición, la transición, si bien fue impecable, y es objeto de estudio a nivel mundial de cómo pasar de tener una dictadura fascista a una democracia moderna, dejó enterrados un montón de fantasmas ahí que de vez en cuando salen a relucir y que no dejan en paz a los españoles. Y a mí me llamó mucho la atención. Estuve en Madrid, estuve en Andalucía, estuve en Canarias. Entonces, logré hablar con diferentes perspectivas, ¿verdad?, regionales. En Canarias, muy orgullosos de ser españoles, también en Andalucía. Pero me llamó mucho la atención un comentario que me hizo un taxista en Madrid cuando íbamos para el aeropuerto y me dijo, mira, yo envidio a los estadounidenses porque siempre que pasamos enfrente de la embajada estadounidense, se ponen la mano en el pecho, apenas ven la bandera de Estados Unidos. Y aquí, nunca. Aquí, ni siquiera cuando ganamos la Copa del Mundo, se celebró por dos días y luego volvimos a las mismas broncas internas y a la misma incomodidad, ¿verdad?, con el concepto de ser español. Así que, bueno, desde una perspectiva muy humilde de alguien que apenas estuvo dos semanas ahí viajando de vacaciones y de trabajo, eso es lo que yo pude más o menos ver y por lo menos notar de esta bronca que sienten los españoles consigo mismos. Pepe Díaz Viceño. Sí, en defensa de los españoles, yo pienso que el tema de la nacionalidad no es una cuestión fácil alrededor del mundo. Me parece que, en principio, es un concepto muy reciente la cuestión de Estado-Nación y, en particular, Nación. Es algo que no ha existido durante toda la historia. Usted mismo hacía todo un largometraje de cómo los imperios han sido muchas veces los que han sostenido la idea política alrededor del mundo. No hablemos, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro, que tenía tantas nacionalidades adentro, ¿no? Pero la idea de un Estado con una sociedad totalmente homogénea, perfectamente sincronizada, es algo, una creación relativamente, pues como diría un historiador británico, Benedict Anderson, una comunidad imaginaria y está basada en distintas ideas, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, el nacionalismo alemán o el nacionalismo japonés, está basado, estuvo basado por mucho tiempo en una idea de raza y lengua. El nacionalismo estadounidense es un nacionalismo de ideas y, en muchos sentidos, por eso le hablan como un nacionalismo más potente. La pregunta que España y otros países se tienen que hacer es ¿qué tipo de nacionalismo queremos? ¿Un nacionalismo abierto o un nacionalismo cerrado? Me parece que si vamos a hablar de nacionalismo hacia adelante, cualquier país del mundo solo puede pensar en uno abierto, porque uno cerrado con exclusiones es algo que no funcionaría. Sí, adelante. No, 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 que estoy de acuerdo que esta idea tan reduccionista del nacionalismo, de que los Estados son conjuntos uniformes en los que solamente hay una cultura y una lengua y en cuanto un país tiene dos lenguas ya tiene que haber un conflicto y se tienen que separar, precisamente la seña de identidad en España es que se hablan cuatro idiomas y que hay una riqueza cultural impresionante. Es justo eso de lo que deben estar orgullosos, ¿no? Claro, es un orgullo. Es decir, uno, puestos a pensar en la identidad nacional es la identidad multinacional, ¿no? O sea, y ni siquiera, no sé, no sé hasta qué punto hay que construir una identidad en vez de una filosofía de vida. Si se les hiciera a los mexicanos la pregunta de Manuel Valls que hace con respecto a España, que es ser español, que se podría contestar allá, que es ser mexicano. Lo primero que le diría a Juan Carlos es que no somos americanos, no somos estadounidenses, porque nuestro nacionalismo estuvo construido a partir del siglo XIX en la gran potencia de Estados Unidos al norte, que en la guerra de 45 a 48 nos quitó más de la mitad de nuestro territorio. Y sí, es muy interesante porque a partir de entonces los gobiernos de México intentaron construir una idea de México y se construyeron lo que llamaron tanto los gobiernos del siglo XIX y luego el PRI, la llamada historia de bronce. Esta idea de que México, la nación mexicana estaba fundada sobre el mestizaje donde solo existía una sola raza, la raza cósmica, la raza que no es española ni indígena, sino solo una y que es superior a todos, casi peligrosamente comparable con los nacionalismos europeos que causaron tantos daños. Pero eso en principio ya a estas alturas del siglo XXI, pues uno puede reconocer que causó muchos daños, porque México es una nación sumamente fragmentada. Hay pueblos indígenas que persisten, que sobreviven con distintas lenguas, tan solo en Oaxaca, un estado de México, tienen más de 300 lenguas indígenas, hay pues obviamente inmigrantes desde libaneses, catalanes, pues de todo tipo, chinos en el noreste de México, muchos estadounidenses viviendo ilegalmente con visa de turista. ¿Qué es México exactamente? Por eso yo decía, en defensa de España, no solo es el único país que se debe preguntar ¿qué es ser? Y en 15 segundos, ¿qué es ser costarricense? Porque nos queda un minuto. Yo estaba esperando que se acara el tiempo. Mira, no sé, sinceramente no sé, somos un país más uniforme, no tenemos esta gran diversidad de culturas y lenguas ni demás. Lo que sí nos caracteriza mucho es esta tradición pacifista, el hecho de que haber acabado con el ejército, de ser el primer país del mundo, es decir, no vamos a tener un ejército, yo creo que nos ha marcado y nos ha enorgullecido como país, ser un país que abraza la democracia, que abraza el civilismo y que rechaza cualquier manifestación de militarismo y demás. Los colombianos, en cambio, que somos una mezcla de país caribe con país andino, tenemos una frase con la cual nos escapamos y respondemos siempre esa pregunta que es una frase de Borges. En un cuento le preguntan a un personaje, un personaje dice, yo soy colombiano, el otro le pregunta, ¿qué es ser colombiano? Dice, ser colombiano es una cuestión de fe. Y con eso nos escapamos cada vez que nos preguntan.